Son los damnificados de la reválida. Empezaron el curso pensando que iban a ser los primeros en estrenarla y en diciembre el Gobierno cambió sus planes. Hasta el mes de enero no se ha podido fijar el temario ni han sabido cómo iba a ser el proceso de selección para continuar sus estudios. Comienzan las pruebas de acceso a la universidad. Las novedades en guany son que han cambiado algunas asignatures, han desaparegut 7 o 8 asignatures y aparecen 4 novedades que son Fondaments del Art, Artes Escénicas, Cultura Audiovisual y Teología. Solo pueden examinarse del idioma extranjero del que hayan estado matriculados y en la fase obligatoria deben elegir la asignatura que han cursado, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Latín o Fundamentos del Arte. Incertidumbre ha sido la palabra que les ha acompañado durante todo el curso. Lo normal, la inercia que llevábamos era siempre publicarlo todo y tenerlo todo claro con dos años de antelación. Entonces este año ha sido todo muy acelerado a partir de que se publicó en enero la normativa. Es un día fundamental porque de la nota de corte va a depender que puedas hacer o no aquello que quieres hacer. Entonces es muy importante que esto se organice como venía siendo y que se aclare el panorama político para que no tengamos estos escenarios de incertidumbre que no ayudan en absoluto. Incertidumbre que también ha sufrido el profesorado. Muy difícil porque incluso hay chavales que se habían apuntado a optativas que luego se han enterado que no iban a ir al aspao. Con lo cual eso es un cambio de reglas a mitad de partido. Eso no puede ser. Lo que pasa es que son chavales muy buenos y que han transigido con esto pero realmente está muy mal. Ha habido asignaturas que a mitad de curso nos han dicho que no entraban en la selectividad cuando ya llevábamos meses preparándolas. En fin, una situación muy difícil. Fácil o difícil, cambio o no de nombre, hay un denominador común que siempre se repite, los nervios. Es el examen más temido pero también el más aprobado con un porcentaje que ronda el 94%. La primera prueba ha sido castellano. El comentario crítico dio un artículo de Olga Grau en el periódico. Se ha ido sobre el representante del Eurogrupo que se ve que era una persona que había realizado declaraciones machistas y xenófobas y el autor criticaba un poco este tipo de representantes. Lo peor es el primer examen. Es lo peor. Pero una vez lo pasas es un examen más. Tampoco es nada del otro mundo. Es la presión de tengo que ir a por nota, tengo que ir a por nota, pero bueno, realmente no es para tanto. Pero bueno, los nervios ahí están. Yo quiero estudiar medicina y necesito excelencia en todo pero la verdad es que voy bastante preparada. El colegio también ha sabido llevarnos a todos y vamos a por el 10. Y para todos, un consejo porque hasta el jueves siguen los exámenes en la Universitat Politècnica de València. Que duerman bien, desayunen bien porque físicamente es muy duro, es una prueba muy dura. Cerca de 20.000 jóvenes se examinan de las pruebas de acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana. 5.200 lo harán en alguno de los 12 tribunales de la UPV. Un 57% son mujeres. Las notas se conocerán a partir de las 2 de la tarde del viernes 16 de junio. Para quienes no han aprobado bachiller, el 4 de julio habrá otra oportunidad.